como esculto de varones vamos a pire a los varones que pasen aquí al frente los varones, Juanito deja ahí a hermana Gloria hermano Dimas también, deja el hermano Elías ahí solo vamos a invitar hermano Juanito Garrido también que esté con nosotros y también nuestro hermano Nelson, pasen aquí tomen la banca, esculto de varones hermano y gracias por su obediencia, gracias por su obediencia créanme que nos sentimos felices y ahí sentadito yo voy a invitar a la hermana Odilia le pide un favor en el carro que veníamos si se había un canto y voy a pedirle un favor no me sé, es muy bien el canto y por eso voy a pedirle un gran favor que nos ayude con ese canto, ahí está el micrófono y usted sentado ahí cuál fue el lema o texto lema del día de hoy amor, amor voy a preguntar aquí según Pablo el amor es que más que más todo lo soporta el amor eso es el amor eso es el amor lo sufre pero sobre todo dice que la ciencia se acabará las lenguas se acabarán pero el amor eso es y vamos a cantar un canto este se titula unidos unidos tomados de la mano juntos caminaremos sirviéndole a Dios hasta que él venga él ya viene pronto viene pronto hermano y y vamos a a cantar este canto y en este caso pido favor a nuestra hermana Odilia que y a nuestro hermano Douglas que le dé la nota yo le bendiga hermanos unido 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 en su nombre unido 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 en su nombre unido Pues en este mundo paz y amor tendremos Pues en este mundo paz y amor tendremos Unidos, siempre unidos, tomados de las manos Iremos por el mundo cantándole a Dios La gloria de Jesús al fin resplandecerá Y al mundo llenará de amor y de paz Una vez más Unidos, unidos, en su nombre unidos Pues en este mundo paz y amor tendremos Pues en este mundo paz y amor tendremos Gracias por tu amor y por tu misericordia Gracias por tu virtud y nuestras vidas Gracias por tu misericordia Iremos por tu misericordia Esta noche La gloria 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 Y estará en vosotros, puede tomar su asiento, nuestro hermano decía algo al inicio del culto, vamos a orar, dijo que porque ya el Señor tomó el control del servicio y eso es una verdad, cuando uno pone las cosas en la mano del Señor, pueda que aparezcan dificultades en el camino, pero Dios, si uno lo puso desde el principio, Dios jamás lo va a abandonar, jamás, Dios así trabaja y Dios tiene el control cuando uno se la da, de lo contrario, no puede uno decir Señor ayúdame si de un principio no le dimos el control o las llaves de nuestra vida para que Él sea el conductor de nuestras vidas. Dice aquí la palabra del Señor, hablando sobre el lema de esta noche, sobre la palabra amor, en sí la palabra amor tiene un gran significado y no es tanto lo que uno pueda hablar sino hacer para demostrar el verdadero amor, una vez más repito las palabras que dijo Pablo, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor todo lo puede y muchos, muchos, muchos versos que se ocuparon en decirse en esta noche y compartir a la congregación de que el amor cubre multitud de pecados, el amor echa afuera el temor, entonces en sí el amor tiene una virtud tremenda y es una, es el carácter de Dios, el amor verdaderamente este, es algo que Él comparte con nosotros, el amor, una de las cuales Pablo menciona mucho sobre el amor, el amor no es simplemente es decir yo te amo y te dejo hacer todo lo que quieras como un padre, familia, un hijo, el amor no es solo dar, 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 sino el amor es saber dirigir a un hijo en los buenos caminos o principios del Señor, cuando hay necesidad de corregir hay que corregir, aunque duela, pero eso es el amor, eso es el amor, entonces nos enseña aquí Dios, si me amáis guardad mis mandamientos, en pocas palabras, si no los guardas, entonces definitivamente aunque tú digas que te amo Dios, pero si no guardas mis palabras, mis mandatos, mis estatutos, todo lo que haces es en vano, vamos a, vamos, voy a hacer, espero su atención que voy a ser breve, siempre soy breve, pero más breve voy a ser, si me amas guardas mis mandatos, cuáles mandatos, hay muchos mandamientos, muchos mandamientos, muchos, a ver, si alguien sabe cuántos mandamientos hay, 107, o 17, 17 mandamientos, son muchos mandamientos, pero en todo esto se resumen en, en dos, y eso es lo cual vamos a hablar, en dos se resumen, son muchos, uno dice son 10 mandamientos, pero son más de 10 mandamientos, son muchos mandamientos, pero en sí se resumen en dos dijo Jesús, en esto se resumen en dos mandamientos dijo Cristo, que primeramente amarían a Dios y luego a su prójimo, como así mismo, esos son los mandamientos de Dios, amar a Dios, significa ponerlo en primer lugar a él, si no lo ponemos en primer lugar, no lo amamos, bien sencillo, bien sencillo, como ponemos en primer lugar, a Dios hermano René, déjame 20 minutos solamente, como pondríamos en primer lugar, a Dios, cuál sería, de qué manera podemos ver, que yo tengo en primer lugar a Dios siempre, cómo podría usted descifrar eso, que deberíamos poner en primer lugar a Dios, una no más, una de las más importantes, obedecer su palabra, sus mandatos, si no hacéis lo que yo te digo, cómo podemos poner en primer lugar Juanito a Dios, cómo puedes descifrar eso, ya el hermano dio una característica, que es obedecer su palabra, pero cómo podemos saber, que estamos poniendo en primer lugar a Dios, saber, que a Dios le está agradando, lo que uno realmente está haciendo, yo puedo estar aquí parado, sentado, venir todos los días, pero si realmente estoy agradando, o haciendo lo que, él quiere, lo que él quiere, o le estoy agradando, cómo podemos nosotros ver, o sentir que le estamos agradando a él, ¿Amén? ¿Amén? tenemos que dejar padre, a madre, hijos, esposa, y ponerlo en primer lugar a él, son, van dos características, que cómo podemos, cómo podemos, amar, o poner en primer lugar a Dios, hermano Marvin, cómo está esa situación, que dejamos, al padre, madre, hijos, esposa, y poner en primer lugar a Dios, cómo usted puede decir eso, ayúdenos, de qué, por qué habló Jesús eso, aborrecer, la palabra, el que no aborrece a su padre y madre, hijos, esposa, no puede ser mi discípulo, ¿Amén? ¿Amén? Qué bueno, gloria a Dios, son tres características, van tres características, hermano Dimas, enséñenos, apórtenos, algo, de cómo usted puede poner en primer lugar a Dios, antes que todas las cosas, díganos una aportación, cómo podemos hacerlo, o siente usted que lo está haciendo, le está agradando a Dios, diga algo, Amén. Nuestro hermano Juanito, apórtenos algo, varón, cómo podemos nosotros decir, Señor, yo todo, todo lo, te lo he puesto en tus manos, o, o siente usted que está agradando a Dios, cómo usted lo puede, cómo puede dar un aporte a nosotros, porque todos vamos aprendiendo, aprendiendo. Amén. 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 Así es. Amén. Gracias, gracias. Gracias. Si me amáis guardar mis mandamientos, ya hablamos, vamos a recordar, y vamos a pedirle a nuestro hermano Nelson, cuáles son los mandamientos que mencionamos, eran dos, que mencionamos hermano Nelson, esto es culto de varones, y estamos hablando entre varones, yo sé que para la iglesia, ahorita vamos. Amén, primer lugar a Dios. Amén. Amén, gracias hermano, hermano, Ever, ¿cómo usted puede aportar, o decir que usted y yo ponemos en primer lugar a Dios? Amén, gracias a vosotros. Amén. Amén. Gracias. 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 Hay una promesa divina para el hombre y sucede algo, dice, si guardas mis mandamientos, yo rogaré y dice, para que envíe otro consolador, dice aquí la palabra, rogaré al Padre y os dará otro consolador. Para que el hombre y la mujer no sea guiado por sus instintos, no sea guiado por sus emociones, no sea guiado por ideas o filosofía, sino por la misma presencia de Dios. Entonces, por sí solo, nosotros no podemos poner en primer lugar a Dios, sino porque el Espíritu de Dios, porque si amamos, entonces el Espíritu de Dios, Dios ruega al Padre, dice, rogaré al Padre para que envíe otro consolador. Y ahí dice, y él estará con vosotros. Pero por eso es que el que no ama a Dios, bien sencillo se ve, no pone en primer lugar a Dios, le da igual las cosas que están pasando o no están pasando. Y aunque sí lo profesan, pero sus hechos lo niegan. Entonces, podemos ver bien sencillo, si me amáis, guardar mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Entonces, cuando nosotros querramos hacer del lado a Dios, viene el Espíritu de Dios y dice, hey, momento, estás poniendo del lado o segundo lugar a Dios. Estás dejando a Dios en el segundo o tercer lugar. Estás poniendo cosas que realmente son perecederos o perecederos. Entonces, ahí cuando viene el Espíritu de Dios a confrontarnos y nos habla nuestra conciencia, nos habla nuestro espíritu, nos habla nuestra alma y nos dice, espérate. Y nos hace reaccionar y nos vuelve al camino. Eso es cuando una persona tiene al Espíritu Santo. No somos perfectos, pero tratamos, hermano, de guardar sus mandamientos. Cuando una persona se esfuerza, por eso la palabra esfuerzo es más de una solamente, es que hoy no tengo ganas, no tengo ganas, pero voy a ir. ¿Por qué? Porque ahí estás esforzando algo, hermano. Entonces, cuando Dios le dice a Josué, esfuerzate, es necesario, este camino es de esforzarse. Este camino es para valientes, un valiente, aunque esté débil, se levanta. Un valiente no todo el tiempo va a estar con una fuerza terrible, va a tener momentos de debilidad, pero en ese momento de debilidad se acuerda de que es un hombre fuerte y valiente, debe levantarse. En ese caso, hermano, nosotros tenemos al Espíritu Santo, no a cualquier persona, sino al Espíritu Santo dentro de nosotros y eso nos hace amar a Dios. Y cuando nos sentemos, pido a la mujer, si alguien está allá, si no está haciendo nada, que pasen, no son amigos. Es importante, hermano, cuando nosotros amamos o guardamos sus mandamientos, viene el Espíritu de Dios sobre nosotros. Y Él nos hace guiar, cuando decía nuestro hermano, a veces nos guiamos por otras cosas, nos salimos del camino, pero como tenemos al Espíritu de Dios, nos da un coscorón. Ever, mira, regresa al camino, Nelson, Juanito, Dimas, Marvin, Renesito, Juanito y todos los chiquitos, regresa al camino, porque tenemos al Espíritu Santo. De lo contrario, si no está el Espíritu de Dios en nosotros, ahí venimos y nos da igual, nos da igual. Me llama la atención, dice, el Espíritu de verdad, o sea que hay un Espíritu de mentira, hay un Espíritu de mentira, que nos hace creer que estamos alabando a Dios. Señor, te alabo, pero mi mente, ¿dónde está? Mi cuerpo está aquí, pero mi mente está allá, es el Espíritu de error, de mentira, que te está engañando, que está sirviendo a Dios. Pero cuando Cristo venga, recogerá solamente los trigos y las cizañas, aunque alabaste a Dios todos los días, aunque alabaste a Dios todos los años de tu vida, pero viviste en mentira. El Espíritu de verdad, redargulle. Él no te dice, estás bien aquí, no. No, mete tu tobillo, porque está fuera del camino. Eso es porque nos ama, nos ama. Mire lo que dice. Si me amáis, guardad mis mandamientos, si lo amamos. O sea que, no toda la iglesia lo ama. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador. Les decía a sus discípulos, cuando él estaba ahí con ellos, él lo decía, yo me voy, pero voy a rogar a otro Padre, pero si ustedes me aman. Si no me aman, yo solo se lo doy a los que me aman. Recibimos sol todos los días, todos, claro, agua todos los días, comemos todos. Pero algo que Dios da solamente a los que le aman, su Espíritu Santo. El mundo no lo puede recibir. Tiene un espíritu engañador, un espíritu de error. Por eso usted le predica a la gente, no, si yo no le hago daño a nadie, yo soy bueno. Nadie es bueno, dijo Jesús, solamente el Padre que está en los cielos. Él es bueno, Él es bueno. Nosotros no somos buenos. Yo puedo estar aquí y le puedo clavar un puñal a uno de mis hermanos. Porque mi corazón es engañoso. ¿Quién lo conocerá? Dijo lo que predicaba el hermano de Jeremías la otra vez. Ahí, más adelante, dice, el corazón del hombre es engañoso. ¿Quién lo conocerá? Por eso es tan importante que Él reine nuestro corazón. No estamos hablando de este músculo que pompea la sangre, sino la voluntad, que Él reine nuestro. Por eso el canto que cantábamos, te entrego mi voluntad. Te entrego todo lo que yo soy, Señor. Porque yo no puedo manejar mi, yo puedo cometer muchos errores. Pero si tú vives, si tú manejas, si eres el piloto de mí, no el copiloto, sino el piloto de mi vida, entonces las cosas me van a salir bien. Porque si el Espíritu de Dios, escucha, dice, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir, pero no le, dice, no puede recibir porque no le ve. Y ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros. Así que ahí tenemos, aquí está, aquí tenemos al Espíritu de Dios. Él, cuando usted se sienta en su carro, Él ahí está. Cuando usted se sienta en su mesa, Él ahí está, porque mora con vosotros. Cuando nos queremos, cuando pensamos cosas malas, Él ahí está, porque está adentro. Por eso dice que el Espíritu conoce todo lo de Dios. Y como está con nosotros, Él conoce todo de nosotros. Todo lo conoce. Antes que salga la palabra de nuestra boca, Él ya lo sabe porque está con nosotros. Dice, porque no le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No solamente con nosotros, sino que está dentro de nosotros. A donde camina uno, ahí está Él. A donde va, Él ahí está. Él mira lo que usted y yo hacemos. Él mira lo que, si estamos pensando en Él. No es que, Él es una persona, hermano, santa. Pero tan humilde que se sirve de nosotros sentarse de nosotros. Y no le importó cómo estábamos. Pero Él nos cela, nos cela, Él nos cela. No es un celo que viene para dañar, sino que Él nos quiere ver el bien. O que no caigamos en las redes del enemigo. Por eso nos cela. De lo contrario, porque Él nos ama. De lo contrario, Él nos dejara hacer lo que quiera. Por eso que cuando estamos como que, por ejemplo, hablando con los varones y con toda la iglesia. Grandes y pequeños, gorditos y flacos, altos y chaparritos, con todos. Él no mira disensión de personas. Todo aquel que ama y guarda sus mandamientos, dice que Él está con Él. La garantía de que, si el Espíritu de Dios está con uno, no nos vamos a perder. Pero si está el Espíritu de error, estamos fritos y perdidos. ¿Cómo podemos distinguir? La última pregunta al hermano Marlon, se la reservamos. ¿Cómo podemos distinguir a una persona que tiene un espíritu de error? Dentro de la iglesia, no en el mundo. De mentira, porque si hay un espíritu de verdad, hay un espíritu de falsedad o de mentira. ¿Cómo podemos distinguir? De mentira o de error. De mentira o de error. Amén. Es lo que tenían los fariseos, en el espíritu de error. Todos miraban lo de Jesús. Por eso Él tuvo que decirle, hipócritas, fariseos, lo que pedicaba el pastor el domingo. Quítense la viga que ustedes tienen en su propio ojo antes de quitar la paja de su hermano. O sea, en pocas palabras, querían quitar la astillita o la basurita del ojo de su hermano. Pero ellos tenían una gran raíz en su propio ojo. Todo vemos mal, pero no nos vemos nosotros como estamos. Eso es el que tiene el espíritu de error. Ah, yo lo hago mejor que él, que ella. Él no puede, ella no puede. Yo canto mejor, yo aplaudo mejor. Y todo Él mejor, pero y todo condena y condena y condena. Juzga y juzga, critica y critica. Cuidado que tiene, por eso si me amáis, guarda mis mandamientos. En esto consiste todos los mandamientos que amamos a Dios, que demostramos amar también al prójimo. Si tenemos, si tenemos el espíritu de error, siempre vamos a vivir así y nos vamos a quedar. Cuando nos presentemos ante Dios, ¿por qué te quedaste? Porque simplemente por no amar, no amarme a mí ni amar a tu prójimo. Somos hermanos todos, hermano. Le decía a los jóvenes, con esto termino. Venimos de un solo hombre, que es Adán y Eva. Eso es, pero de hace dos mil años, Jesús nos compró con su sangre y nos separó. Y todos venimos a ser hijos de Dios y hermanos de Jesús. Entonces, todo aquel que no ama a Dios, no va a amar a su hermano. Simplemente, no lo va a amar, no lo va a amar. Por eso el texto del lema hoy es el amor. El amor tiene un peso, se demuestra, no se dice mucho, se hace bastante. Eso es el amor, se hace y debemos demostrarlo con hechos. Y cuando hagamos, no reneguemos. En eso consiste el amor. El amor es tan lindo y verdadero que todo lo sufre, todo lo puede, es benigno y es paciente. Cuando le digan que Cristo hace dos mil años, están predicando que vino, vino, vino. El amor, por amor a Dios. Sufrimos todos esos oprobios. Sufrimos cuando nos aborrecen. Sufrimos que cuando dicen, solo iglesia, ¿para qué vas a la iglesia? Solo iglesia, solo iglesia. Es que es el amor por Dios. Nos hace tener paciencia. Él viene o no viene aún, si la muerte nos sorprende, pues gloria a Dios. Y estamos esperando esa. ¿Por qué? Por el amor. El amor. Él es amor. Él es amor. Y los que estamos en Él, debemos también ser como Él. Transparente en todo. Dios le bendiga, iglesia preciosa, amada del Señor. Y hoy vamos a dejar el tiempo al pastor Gregorio Cabrera. Y adelante, hermano pastor, sigamos orando por los pastores, que los tenemos, realmente los tenemos. Y que Dios le siga dando fuerza. ¿Verdad? Cuando usted y yo queramos compartir con él, es un hombre, como decimos en el término chapín, calidad. Calidad. Y Dios bendiga a nuestro hermano pastor y a su amada esposa, amada pastora, su familia. Dios le bendiga. Gloria al Señor, gloria a Dios. Muy bien. También estamos contentos y agradecidos con el Señor y con Tomás por sus iniciativas en cuanto a lo que hay que hacer. Y esto es muy bueno, traer una reflexión de este tipo, es muy importante. Y fíjese que el mensaje del domingo aquí, ustedes habrán de recordar que hicimos saber a la congregación que una de las nueras, bueno, contamos nada más con una ahorita, es Iris, la esposa de Giovanni. Y el domingo que fuimos a verla al hospital, estaba bien mala, bien mala. Oramos por ella en el hospital y de ahí salimos en pura carrera para la casa y luego para el aeropuerto. Y una de correr, pero mi esposa habló con ella, creo que el lunes, y recibió buena noticia, estaba ya diferente. Pero sigue, sigue bastante grave, está en cuidados intensivos. Y este, no la pueden operar de lo que la quieren operar porque tiene muy inflamado su órgano. Y este, bueno, pues, aquí es donde verdaderamente decimos que aquí solamente la misericordia de Dios, porque no hay más, no hay quien pueda superar los efectos del medicamento que el Señor nos puede dar. Así que, en esta oración final, yo le voy a pedir que si nos ayuda a orar por Iris, en favor de Iris. Este, parece ser que, bueno, mire, le digo a mi esposa, algo me llamó la atención y me dejó de cierta manera satisfecho con la palabra que usó. Cuando le preguntamos, y mi esposa le hacía algunas preguntas suaves, y ella en tono suave también decía, Dios sabe lo que está haciendo. Entonces, cuando yo escucho eso, no va a salir una expresión de ese tipo, de alguien que verdaderamente no crea que Dios puede hacer algo en él o en ella. Entonces, le digo a mi esposa, entonces sí, hay buenas, buenas perspectivas, la verdad, la verdad. Porque alguien que dice, Dios sabe lo que está haciendo, es que entiende, entiende que Dios, Dios puede hacer algo en favor de él o de ella. Entonces, voy a pedirles, puesto de pie, oremos en esta oración final, y vamos a orar en favor de nuestra nuera. Y este, les agradezco de antemano, de antemano les agradezco por su oración en favor de Iris, y en esta oración quedamos despedidos, Padre. Gracias infinitamente te damos. Porque tú eres bueno, Señor. Tu fidelidad es de generación en generación. Por la palabra entendemos que tú creaste al género humano y lo creaste con un propósito. Y a pesar de lo desgradante que podemos ver a la luz de tu palabra, acerca de esos propósitos por el cual creaste al hombre, a pesar de todo, Señor, a pesar de todo, nos encontraste un día y ahora nos has hecho parte de tu rebaño. Y infinitamente gracias porque extendiste tu mano de misericordia. Ahora tú sabes, Señor, el corazón de Iris. Y tú sabes la condición de ella, Señor. De hecho, ha tenido que dar palabras o pronunciar palabras que teme que la muerte le vaya a sorprender en ese hospital. Ha dejado encargos a alguien para el cuidado de sus hijos. Pero, Señor, en esta tarde, Padre mío, amado, tú eres el médico por excelencia. Iris no es parte de nuestra congregación el 100%, pero es nuestra familia. Y de hecho, Padre mío, amado del cielo, este techo lo hemos compartido en muchas ocasiones con ellos. Giovanni, Jonathan, Alexito, Padre mío bendito. Te ruego, Dios eterno, te ruego, de todo corazón te lo pido. Pónese un cuento en el cuerpo de Iris, Señor. Que pueda ella, Dios mío bendito, volver ese cuerpo a su normalidad, Señor. Para que el médico pueda hacer lo que está determinado a hacer a fin de ayudarle a la situación que Iris está atravesando. Señor, te rogamos, Padre, aquí estamos unidos. Ciertamente, tú no pides muchos. Tú hablas de dos o tres que nos pongamos de acuerdo. Aquí habemos más, Señor. Y yo te pido, Padre mío, amado, que en este mismo momento, Dios, Iris pueda estar sintiendo algo extraño en su cuerpo. Que hoy, hoy, en este mismo instante, que en este mismo instante, Señor, Iris pueda estar sintiendo algo extraño en su cuerpo. Toca con esa mano invisible. Toca con esa mano invisible, Padre mío. Y produce sanidad al cuerpo de Iris. Sana su cuerpo de toda enfermedad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Muchas gracias te damos, Señor, por lo que hiciste posible llegar. Por aquellos que por razones ajenas a su voluntad no llegaron. Te ruego, Padre mío, por ellos. Y te pido, Padre, por aquellos que teniendo el tiempo no vinieron hoy. Te ruego, Padre mío, amado, que tú hagas lo que has de hacer a fin de que encajen en tu propósito para el cual han sido llamados. Ahora, Padre, te rogamos, Señor, que nos despidas de este lugar, pero no de tu presencia. Llévanos con bien a nuestras casas. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Gracias, hermano. Dios les bendiga. Dios les guarde. Estamos despedidos. Se pueden saludar. Gracias, hermano. Gracias.